Bueno, por fin ha vuelto Los Protegidos. ¿Qué nos puede decir de esta vuelta? ¿Cómo se presenta? Es una vuelta yo creo que más ansiada que para los niños que cuando van a venir los reyes, ¿no? O sea, ha sido una cosa de un año, se ha tardado en emitir un año. Se ha demostrado con esta vuelta que todos esos espectadores, pase lo que pase, están ahí. Yo creo que son los fans y los seguidores mejores del mundo mundial porque podían perfectamente habernos dejado ahí en la estacada y decir, bueno, no lo vemos. Y al contrario, ¿no? Pues bueno, Ana, aprovechando que estamos hoy en la presentación de Silkepil, pues cuéntanos si tú tienes algún truquito de belleza. ¿Truquito de belleza? Pues yo creo que no es truco de belleza sino cuidarse y sobre todo el pelo, la piel, tener un truquito de control, ¿no? Conocer cómo es tu piel, si es seca, si es grasa, tu pelo igual, la depilación pues que sea lo más correcta posible. Entonces realmente yo creo que esos son un poco los trucos de belleza, ¿no? Sí. Pero tú tienes algo que lleves siempre en el bolso que digas, esto no me puede faltar para que yo esté a punto. ¿Tienes así algún escritillo? Pues siempre cacao, por ejemplo vas a ir una de esta natural, la redondita esta que es rosita. ¿Qué más? A lo mejor la línea negra de los ojos o... Sí, alguna cosa de esas. ¿También te gusta que los chicos se cuiden o tú no le das eso tanta importancia? Hombre, yo creo que sí, yo creo lo más importante es que sean limpitos, ¿no? Y que se vuelan a limpito, básico que sea limpito y que vuelan a limpito, sí. Y tú tienes alguna parte de tu cuerpo que te gusta realzar más, que dice, a mí me gusta sacar partido de esta zona de mi cuerpo. No sé, yo creo que siempre, como siempre voy con pantalones muy anchos, así sueltecitos y tal, pues cuando a lo mejor me pongo un pitillo me siento como que me he puesto muy sexy. Sí, fíjate, como soy yo arreglada, ya con un pitillo ya me parece que... y luego pues ya sería meter alguna bota de tacón o hago, por ejemplo, una chupa de cuero o algo así. Realmente si me dices que parte más me gusta de mi cuerpo, pues ya mis pies, mis pies y mis manos me gustan. Mi nariz me gusta también, hago cosas así raras, me hacen aquí unas arruguitas, sí. Y con tu gesto de nariz o tus pitillos, ¿fuiste capaz de conquistar a un chico tan popular como Luis Fernández? ¿Crees que es sencillo? Yo creo que es porque, yo creo que soy una payasa absoluta, ¿no? Y porque, no sé, yo creo que no es tampoco una cosa tan física, ¿no? Yo creo que día a día también hace un poco, ¿no? Y a lo mejor pues llora el ginger y ya no sé, pero sí, porque soy un poco payasota, soy un poco mala. ¿En qué sentido mala? Mala no, mala en el sentido que pues tengo mi carácter y soy así, tengo un punto chulito, entonces yo creo que eso, pues igual que a las mujeres nos gustan los hombres canallas, ¿no? Siempre nos han atra... son los que más nos atraen, pues yo creo que a los hombres igual, ¿no? O sea que para ti, no sé, Luis, tenía ese punto canalla que te contestaba, o sea, tal punto es un impresentable, es un canalla. Bueno, todo mi amor, pues le quiero mucho. Por lo que tú decías tenéis unos fans incondicionales y tanto esos fans como los fans de Celebrity, he visto que había mucha química entre Luis y tú en la serie, luego en la realidad, se puede plantear una segunda oportunidad, os veremos juntos. Todos siempre hemos, en esta tercera temporada, sobre todo, siempre se ha visto entre San de Culebra, una química muy especial, la serie, pues ya te digo, primera temporada, principio de relación, segunda temporada, relación, y ya tercera temporada, separación, nos hemos visto todo así, ¿no? Y te digo que la tercera temporada probablemente se vea todo el trabajo y lo profesionales que hemos sido ambos, y como juntos hemos conseguido que no haya ningún tipo de diferencia respecto a otras temporadas, porque la gente piense que no seguimos juntos, ¿no? O sea, yo creo que todavía se va a ver más. Pues, ¿sabes, Karin? Nunca se puede decir que está bueno, me veré, pero vamos, yo le tengo como una persona muy, muy, muy importante en mi vida, con la que he vivido, con la que he estado, yo creo, con más tiempo de relación dentro de mi vida, y, por supuesto, como compañero, y le quiero muchísimo, y creo que él también a mí, si no me quiere, pues ya lo agradezco, pero, pero nunca se sabe, pero vamos, yo de momento le tengo como el mejor ex, ahora. ¿Y no hay Príncipe Azul a la vista, alguien que te conquiste, que digas tú, me estás haciendo medio tilingüe? Mira, yo ojalá pudiera conocer a Colin Farrell y me iba a con él al fin del mundo, pero hasta que no le conozca, que yo espero que sea en breve, ¿no? Pero hasta que no, pues, yo creo que cuando no esperas nada, pues eso, cuando aparecen las cosas, ¿no? Que es cuando te dan esos momentos bonitos de la vida, que, pues, anda, pues, si no me esperaba yo esto. Bueno, en la revista, y alguna media sí que te hemos visto alguna vez, pues, con amigos guapetones, que... Tengo de tener amigos tan bellos, no tengo yo, pero también tengo amigos, a lo mejor, pues, un poco más peor, ¿no? Pero la verdad es que siempre me he sacado con amigos, y luego, además, que yo también tengo amigas que también son conocidas, y además, en la vida, me sacan con ella, que estoy por un día a darle un beso a una, a ver si me sacan con alguna estreza de la mía, no sé, al paladar ahí un bombo. De hecho, le pedía salir a la luna relación de Luis Fernández, en la que nos ha llamado, nos pilló a todo el mundo por sorpresa, que dice que había estado con una chica siete meses, que salía algo de esto, o... Bueno, yo sí podía intuir algo, tampoco, creo, con nuestro rodaje, pues, tampoco nos hemos dedicado a hablar de nuestras jornadas, porque bastante teníamos que plasmar en el trabajo, ¿no? Pues, no me pareció más normal de mí.